4 de julio mentado, en guerrero al consultado, murió a manos el gobierno, lo mató el teniente bravo. Acusado de bandido, jugador y pendeciero, burlador y asesino, lo reclamaba el gobierno. El teniente no lo hallaba, porque no lo conocía, fue su amigo Chemanaba, quien se lo enseñó ese día. Al mirar al consultado, que su suerte estaba echada, dio vuelta tras su caballo, con su pistola empuñada. El teniente lo invitaba, para que se diera preso, su respuesta fue una bala, que le sepultó en el pecho. Malherido ya el teniente, al morir le dijo hurtado, le juré que solo muerto, iba yo a ser desarmado. El sargento al ver la cosa, que el teniente estaba herido, le dio la orden a la tropa, de acabar con el bandido. Antes que le dieran muerte, ya llevaba tres soldados, pero buscaba el sediente, pues quería rematarlo. Al quedar ya frente a frente, los balazos se cruzaron, acabó con el teniente, y el teniente con un lado. Palomitas de la sierra, ahora vivan sin mi lado, murió el tigre de la sierra, el temible al consultado. Palomitas de la sierra, ahora vivan sin mi lado.